Muy buenas, chavales. Voy a probar el último juego de Rayman, el Rayman Adventures. No sabía ni que existía, la verdad. Por eso me dio por iniciar esta serie, porque descubrí este y digo, no puedo empezar con el Adventure sin haberos mostrado los otros. Aún no lo he probado, es mi primera partida, así que si digo algo que no se corresponde, me lo perdonáis. ¡Aba que sí! Rayman Adventures. Algo que siempre me flipa a mí de los juegos de Rayman, como ya sabéis, son los gráficos, las animaciones. Es todo 2D, pero me flipa, tío. A mí el mundo de la animación me flipa y... he dicho ya que me flipa. Vamos a darle a iniciar a ver qué pasa. A ver si explota todo o qué pasa aquí. ¡Ay, qué botito! ¡La florecilia! Ya os digo que es mi primera vez, ¿eh? Lo he instalado y ya está. ¡Oh, pobre pobre filia! ¡Pobre pobre filia! ¡Pirata malo! ¡Manda huevos! Elige tu héroe, o sea que encima puedo elegirlo. ¿Qué hago tú? Escojo a Rayman o a la otra chica que no sé quién es. Voy a escoger a Rayman. ¡Despierta, Rayman! ¡Qué pasada animación, tío! En serio, me flipa. Desliza para empezar. ¿Cómo desliza? ¿Así? Toca para saltar. O sea que tengo que ir corriendo detrás del huevo. Hacia atrás para cambiar de dirección. ¡Ajá! Aquí puedo escoger la dirección. Vale. Salto. ¡Qué preciosidad! Desliza hacia adelante para atacar. ¿A quién tengo que atacar? Ah, simplemente para coger el huevo. ¿Qué? Toca para abrir el huevo. Vamos a tocar los huevos. Esto parece de monstruos ese a la peli, ¿no? Solo que con plumas. Mala hierba. Puedes sentir que el árbol sagrado se muere. Ven conmigo. Y juntos haremos que vuelva a dar vida al bosque. Vamos a tocar. Si tocar la pantalla se me da muy bien. Sí, señor. El capullo ha vuelto en sí gracias a lo que salió del huevo. Peggy18. Gracias por tu ayuda, héroe, pero aún hay que rescatar a mis amigos y a mi familia. ¿Puedes traerlos a todos a casa, por favor? ¿Te faltó el por favor? Mira el huevo atrapado en esa jaula. Vamos a tener que llegar hasta ella para abrirlo. Vale. Vamos a entrar en el nivel este y a ver qué pasa. No sé por qué hay tres barritas. Será de... Claro, como siempre, dependiendo de lo que coja. Atrapar todos los looms. Mira, han pasado de no llamarse a llamarse 10 minutos y ahora son looms. Vale. Toca un buscador para llevarlo contigo. Desliza para empezar. Ah, vale. Supongo que sí. Vale. Supongo que me dirá dónde hay algunos escondidos o algo. Vaya, por Dios. Me hubiera gustado entrar por el tronco. Ya me deja uno. Hacia adelante para atacar. Claro, correcto. Ya no me acordará. Bueno, gráficamente es de verdad que... Madre mía, como hubiera en el otro tronco tanto. Puedo cambiar de dirección en cualquier momento. Eso me mola. Vale. Tengo que dar la vuelta para poder subir ahí, creo. Subirá el tronco. Vale. Voy a dar la vuelta. Ahí estamos. Minutazo que te crió. Hacia abajo para aplastar. Me lo figuraba. Fíjate lo que te iba a decir. O que te voy a decir. No, 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 no. Quiero dar la vuelta. Ah, mira. Puedo dar la vuelta en cualquier momento. Ah, pues esto ya cambia la película, eh. Esto cambia la película. No sé si va por tiempo. Tendría su lógica. Sí, señor. Si no es por el buscador... Me lo hubiera o hubiese perdido. ¿Puedo deslizar hacia arriba para destrozar eso? O tengo que saltar, vale. No escapéis. Una vez que si no, no. Doy la vuelta. ¿Este es colega? Creo que sí, ¿no? Sí, será colega. Bueno, esto se puede omitir, eh. Recompensa extra. Será viendo un vídeo, seguramente. Voy a darle a ver qué pasa. Me han dado un algo por tragarme la publicidad de lo que fuera o fuese. En serio, ¿para qué quiero compartir en Facebook una miniatura de... Una captura de... Bueno, no sé. Mira, ahora le llaman diminutos. Y no looms. ¿Qué pasa? ¿Que no es lo mismo? ¿No es lopispo? Pues no es lopispo, no. No, estos son bichos azules y los otros son... Un fallo mío. Perdón por todo eso. ¿Estos buscadores son gratis? Ah, tengo que darles pollo. ¡Qué bueno! Tengo que darles pollo. ¡Vamos, pollito! ¡Ay! ¡Comen pollo! ¡Comen pollo los bichos estos! Muy bien buscado. Muy bien buscado. Ah, que tengo que dar la vuelta. ¿Qué es por el otro lado? Se conoce. Casi fallo también. Vale, he rescatado un bicho de estos. Me quedamos en que esos eran diminutos, ¿no? Vale, he rescatado otro. Tengo más mala hierba. Esto es todo, pero ahora los buscadores solo podemos encontrar tres secretos, cada uno en un nivel. ¡Eh! Se me ha hecho un capullo el tío. Voy a descansar un poco. Venga a verme al árbol sagrado cuando estés listo. Ya estoy listo, ¿ya? Nací listo. Después me he vuelto un poco burro, pero nací listo. Vale, vamos por aquí. ¿Quieres irte para acá? Ah, sí. Golpea. Ahí estamos. Golpea. Los esqueletos los voy a golpear todos. Si hago así y hago así, vale. Y si hago así y hago así, también vale. ¿Cómo hago para liberarte? Vale, tengo que darte una leche. Mira, aquí hay otro. Vale, dale, esto. Es que no me gustan los huesos. No me gustan. No. Hay que me estoy liando un poco. A ver, salto, para abajo, izquierda. Dale una leche a ese, hombre. Aquí habrá otra cosa. Ah, un capullo. Ah, no, ese es el que viene conmigo. Vale, a ver cómo salgo yo de aquí ahora. Así no puedo. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, por aquí. Ah, fue la puerta. ¿Para dónde va a salir? Abajo. Eh. Que quería coger el bicho este. Así puedo, ¿no? Sí. Ahí estamos. Sí, señor. Esa araña de arriba... Quiero pensar que es un adorno. Es decir... Ah, mira. Puedo darle... Golpear para abajo sin saltar. Eso está bien. Molería poder golpear para arriba también para... Para, bueno. Cosas mías. Estoy ya en la meta. A ver, ¿qué me das? Pollo. Gemitas de esas. Y el saco. ¡Vamos, nena! Me he cogido el saco. La recompensa extra voy a pasar. ¿En serio? ¿Vosotros compartiríais estas imágenes en Facebook? ¿Pudiendo poner al negro del WhatsApp? Bueno, vamos a echar la última. Que yo creo que más o menos ya sabemos de qué va. Es similar a los otros. Ahora vamos a meter el huevo aquí. ¡Huevo rescatado! Sí, señor. Me encanta rescatar huevos. Es la quinta cosa que más me gusta. Estoy deseando ver lo que hay dentro del huevo. Vamos a acelerar la incubadora. Terminar ahora. O sea, 10 gemi... Sí, le voy a dar porque no creo que vuelva a jugar. Pero esto me huele a cofres. Vamos a tocar los huevos. Tenga, 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 tenga. Una mala hierba con Rimmel. ¿En serio? ¿En serio? ¿Seriously you are talking to me this one on the block to the sky? Ah, mira, que va subiendo altura la plantita esa. Vale, 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 vale. Mi entender. ¿Qué le pasa a este? ¿Compartir en serio una foto? ¿Puedo hacerle una foto a eso para compartir? No, gracias. Vamos a darle apoyo a este. Y vamos a probar a darle apoyo a esta. Me encanta comer, pero es que estoy lleno. Y si alimentas a una incredible... ¡Se llama incredible! Oh, that's incredible to me. Siempre tienen hambre. Guay. O sea que me lo rechazas, me rechazas el pollo. A ver este qué opina. Qué bueno, tú. A ver, ¿dónde se sigue aquí? Vamos a darle a este. Aquí. No, sin descubrir. No puedo. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Tampoco. ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo jugar aquí, tío? Mapa de... ¿Qué ponía ahí? Mapa de aventuras. Vamos a darle a un mapa de aventuras. Obviamente. Si queremos aventuras, nos vamos al mapa de aventuras. Vamos al barquito. Toca la nave para volar a una nueva aventura. Oh, yeah. Vamos a volar a una nueva aventura. Mantén para aceptar la animación. Pero es que no lo voy a hacer porque me molan tanto las animaciones estas. Es que están tan bien hechas. Elijo a igual que quieres rescatar en tu próxima aventura. Y ven a tocar huevos. Diréces de atrás para cambiar de dirección. Perfil de jugador, ¿para qué? Logro, sí. Tengo muchos logros. Ah, mira. Recojo qué. ¿Esto qué es? ¿Se puede jugar con mando? Me ha parecido ver ahí. Oh, pues eso sí que molaría. ¿Perdona? ¿Un rasca de gana? ¿En serio? Vamos a romper los huevos. En serio. Sé que soy mi pasado diciéndolo, pero me flipan estas animaciones. Es que me flipan. Me gustaría a mí saber hacer estas cosas. Me gustaría mucho. Este va a homitar también una bola que le va a dar altura a esto, ¿no? 120 metros está bien. Vale, mapa de aventuras. Aplastacar. Desliza para abajo para aplastacar. Bonito palabra. Tú eres muy malo. Te voy a sacar la vara y te voy a dar con ella en la cabeza. Un protector, vale. O sea, que este me protege. Y este me dice dónde están las cosillas. Y esta tía, ¿qué hace? Madre mía. Voy a full, ¿eh? A full de bichos. Y será por bichos. Vamos, piletilla. Punky. Cuando estés en peligro, los protectores te salvaremos durante un corto periodo de tiempo. Ahí estoy en peligro, ¿en serio? Va, chaval. Qué guapo, tú. Pues este conmando tiene que molar, ¿eh? Porque, claro, con la pantalla, deslizar para golpear, para cambiar de lado... No es muy cómodo, la verdad. Me he perdido ahí un poco, ¿eh? Hubo tanta explosión que me perdí de vista. Tú fuera. No me digas que no mola este juego, ¿eh? Está súper bien hecho. Este, por cierto, no sé si lo dije antes, este es gratuito. Es fred o play. Fred o play. But you can pay. You can pay. You can pay perricas. Perricas. Los dos anteriores, el Fiesta Run y el Jungle Run, sí que era previo pago. Pero este, claro, tiene vídeos, podéis ver publicidad y demás. Es lo que se lleva ahora. El famoso fremium. Fremium para el señorito. ¡Vamos! Juega con tus amigos para guardar tus progresos. Exclusivo probarte Rai Trajas. Compite, regala, comparte, compara. Vale. Entiendo que es solo competir a nivel de puntuación, compartir carticas. Comparar, mirar a ver quién tiene el huevo más grande. Regalar pollos y demás. Nunca publicaremos nada sin tu permiso. Solo faltaría, muchacho. Sinceramente, ¿qué os ha parecido? ¿Está molón o no está molón? Es una pasada. Técnicamente y artísticamente hablando, es una pasada. Jugablemente, pues sí, está bien. Con mando, molaría un montón. Podría haberlo probado, la verdad. Pero no lo voy a hacer. Más que nada porque me da pereza, como el afeitarme. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Sí que tendría que afeitarme, sí. Ya me pica la barbita, me pica mucho. Mucho, 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 mucho. Voy a afeitarme. Mucho mejor. ¿A dónde va a parar? Y yo voy a ir a parar. Sí. Sonido.